¿Cuáles son los premios de los pósters? ¿Cuáles son los premios de los pósters? ¿Cuáles son los premios de los pósters? Y el segundo premio a la comunicación, arteriopatía, calcificante, neurémica, etcétera. María Rosa Pérez. Bueno, veo que el segundo premio es lo mismo que el primero. Un viaje para dos personas a cualquier parte de España o Londres. Gracias. Esto no es dinero, es el bono de verdad. No, no es el sobre. Bueno, el Comité Científico agradece a todos la aportación científica y os anima a todos los presentes a continuar con más producción en los científicos en los diversos y futuros eventos, en especial en los que tengamos nosotros. Bueno, parece que mis compañeros ya terminaron. Nada, como parte del Comité Organizador os doy las gracias a vosotros. Os diré todo eso que se dice, sin vosotros no sería posible y tal. Pero bueno, que muchas gracias. Yo creo que lo hemos hecho, intentado hacer lo mejor posible. Y bueno, esperemos que os haya gustado y como decía Javier Sol de Villa, pasaremos lista en el siguiente.